Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a terminar el último tema de geología, de cuarto de la ESO, después nos vamos a ir con la ecología, hablando de los tiempos geológicos, de qué eras, periodos, épocas, etc. hemos tenido. Y que nos suenan estos nombres porque vamos a reconstruir entre lo que hemos aprendido en los dos vídeos anteriores y este, una historia geológica de un corte geológico, que también aprendimos a hacerlos en el tema anterior, de forma completa. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita, si te gusta este vídeo, dale al like. En los dos vídeos anteriores hemos estado estudiando la estratigrafía y como, lo he dicho bien a la primera, y como, en base a estos principios e ideas de la estratigrafía, ya no lo he dicho bien, estratigrafía, podemos reconstruir la historia de un corte geológico completo. Entonces os dije que hoy íbamos a hacer un corte, pero que antes íbamos a terminar de hablar de las épocas del tiempo geológico y algunos fósiles guías asociados a esas épocas para que cuando hagamos esa historia geológica completa tengamos toda la información y no haya cosas que nos suenen raras. Así que, el tiempo geológico es una forma de clasificar que hemos hecho los humanos para poder entendernos en base a grandes eventos que se han podido conocer gracias al registro fósil, a la estratigrafía, etcétera, de lo que ha sucedido en la Tierra en tiempos anteriores. Entonces, es una escala que se ha creado para medir en millones de años. Entonces, cuando hablamos de tiempo geológico hablamos de millones de años o incluso de miles de millones de años. Entonces tenemos como tres grandes grupos que son los eones, las eras y los periodos. Los eones coinciden con grandes cambios geoclimáticos que afectaron a la Tierra completa. Las eras coinciden principalmente con orogenias, es decir, con grandes formaciones de cortilleras, ha habido como varios periodos orogénicos, pues coinciden con ellos, más o menos, y los periodos con cambios de fósiles o cambios en los estratos que pueden estar debido a pequeños cambios climáticos, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo un poco cada uno de estos eones que eras tiene dentro y qué periodos tiene dentro para poder comprender un poco mejor que nos suenen los nombres y ya así una vez, por fin, montar una historia geológica completa. Entonces, el león más antiguo es el Ádico. ¿Por qué se llamaba así? Porque se considera desde la formación de la Tierra hace unos 4.500, 5.000 millones de años hasta unos 1.400, 1.500 millones de años. Se llama así porque fue cuando la Tierra se forma, después de eso que ya hemos hablado otras veces de que hubo una nova en una estrella anterior a nuestra estrella, no a nuestro Sol, y que como consecuencia de la explosión hubo una expansión de materiales por el que ahora en nuestro sistema solar se formó un disco protoplanetario con unos protoplanetas, entre ellos la Tierra y al principio todo el material estaba fundido. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Con el tema de cómo era el tema de la sopa primigenia del origen de la vida y tal, lo hablamos. Entonces, claro, ¿por qué se llama Ádico? Ádico es como el infierno porque la Tierra en ese momento era infernal, ¿vale? Hace tanto tiempo de ello que no tenemos ninguna era ni ningún periodo. Veréis que conforme más nos acercamos a la actualidad, más eras y periodos podemos hacer o tener, dividir, porque más datos hemos encontrado que nos permiten diferenciar mejor. Cuanto más antiguos menos datos quedan, menos posibilidad de diferenciar tenemos. Luego de los 4.000, 3.800 millones de años hasta los 2.500 millones de años, tenemos el arcaico. En este ya lo que ocurre es que ya sí que se ha formado la corteza continental, los primeros mares y aparecen las primeras células prokaryotas, ¿vale? Bacterias. Entre estas las cianobacterias de las que ya también os hablé, que fueron las causantes del cambio de la atmósfera, que antes no tenía oxígeno, van a tener oxígeno. Ese justo es el siguiente cambio gordo, ¿vale? Porque es la aparición del oxígeno en la atmósfera. Y entonces entramos en el león proterozoico. ¿Qué quiere decir proterozoico? Quiere decir de los primeros animales. Arcaicos como antiguo, adicos como infernal y proterozoico de los primeros animales. Aquí ya sí tenemos eras conocidas, porque en el libro vienen algunas eras en el arcaico, pero realmente no nos van a servir, por ejemplo, para reconstruir historias geológicas normalmente. No nos quedan rocas en general tan antiguas como 3.800 millones de años, ni siquiera 2.500 millones de años. Así que nos vamos a partir de ahora. ¿Y qué tenemos? Tenemos la paleoproterozoica, la mesoproterozoica y la neoproterozoica. Es decir, la más antigua, la mediana y la más nueva, ¿no? Del proteozoico. Básicamente, la paleo es cuando aparecen las cianobacterias y, por tanto, el cambio al oxígeno de la atmósfera y se extinguen los... La primera gran extinción fue la de los organismos anaerobios estrictos, es decir, que no se podían sobrevivir con oxígeno. En la mesoproterozoica, hace aproximadamente unos 1.500 millones de años, aparecen las primeras células eucariotas, se encuentran las primeras algas eucariotas también. Y luego la neoproterozoica fue la primera gran glaciación. Bueno, hemos tenido como unas 5 grandes glaciaciones en los últimos millones de años, pues la primera de ellas, la más antigua. Y ya pasamos a León, en el que nos encontramos en la actualidad. Es decir, que va desde los 650 millones de años hasta la actualidad. Tiene 3 grandes eras, que son el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Fanerozoico, que se me olvidó decirlo, son animales visibles. Eso es lo que quiere significar fanerozoico, porque hasta ahora se lo teníamos en organismos microscópicos, bacterias. Ahora van a empezar a evolucionar y desarrollarse plantas y animales y organismos visibles. Entonces, igual, paleo, meso o neo. En el paleozoico ya sí vamos a tener unos periodos que sí nos van a servir para diferenciar entre estratos, entre series estratigráficas en el estudio de la historia geológica. En el proteozoico también hay, pero no les voy a prestar atención porque igual no nos suelen servir para los cortes. Entonces, ¿cuáles son estos? El cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. ¿Qué ocurre? Vale, justo en el cámbrico ocurre la segunda gran extinción que era la fauna de Ediacara. Eran unos organismos con una simetría bilateral muy planos que vivían en las plataformas continentales de los mares. Después de... hubo ahí un periodo como de glaciación y luego un periodo cálido y tal y se evaporaron muchos de estos mares y murieron. Básicamente porque no tenían dónde vivir. Y entonces empieza un periodo relativamente cómodo de temperatura, ahora ya en el paleozoico, que va a permitir una explosión de vida en los océanos y luego el salto a la tierra. Primero animales invertebrados y luego organismos vertebrados, peces, anfibios y algunos reptiles. Y luego, con respecto a las plantas, sobre todo en el carbonífero, vamos a tener una gran explosión de helechos. Pero no helechos bajitos, al tipo plantita, matorralito, como el que conocemos ahora, sino helechos incluso arbóreos. Eran los reyes del mambo los helechos. Lo que pasa es que en el Pérmico hay una época de sequía muy fuerte y ahí se mueren la mayoría de los helechos. Entonces hay otra gran extinción, sobre todo de animales dependientes de agua y vegetales. Y ya nos hemos puesto, esto ha pasado desde el 550 a los 250 millones de años y nos metemos en el mesozoico. Es la época de los dinosaurios. El triásico, el jurásico y el cretácico. Jurásico, como indica, época de los dinosaurios. Ahora veremos que también fue otra época de otros fosilerías muy interesantes. Esto acaba con el famoso impacto del meteorito que provocó un gran terremoto en la Tierra, que provocó un montón de erupciones en la Tierra y eso provocó unas grandes nubes de partículas y polvo, etcétera, etcétera, que digamos taparon de alguna forma la atmósfera. Le hicieron como que había una nube permanente, entonces no llegaba bien el sol, aparte de la inhóspita tierra que habría con tanta erupción, etcétera. Entonces todo esto hizo que hubiera otra gran extinción masiva. O sea, ya llevamos como cuatro, la del oxígeno, la de Diakara, la del Pérmico de los helechos y ahora ya la de los dinosaurios. De dinosaurios y otros individuos, animales grandes que no pudieron sobrevivir, así como vegetales. Y ese cambio, digamos, anrófico, luego acabaría disipándose y entramos en el cenozoico, que es la era en la que estamos ahora. Otro gran cambio que va a hacer que cambie al cenozoico es que empieza la orogenia alpina, que es la orogenia en la que nos encontramos en la actualidad. De alpina viene de que es la orogenia en la que se forman los Alpes. Se forman los Alpes, la cordillera ibérica, los Pirineos y el Himalaya. Esto ya lo he dicho muchas veces, que todo ese arco corresponde a la misma orogenia del choque de la placa eurasiática con la africana. Y en el cenozoico tenemos el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. En algunos libros antiguos hablaban de terciario y cuaternario, ya no. Paleógeno, neógeno y cuaternario. Incluso dentro de estos periodos hay otros subperíodos, pero ya no es necesario que los conozcáis. Y bueno, en el paleógeno y el neógeno terminan de aparecer ya todas las aves y todos los mamíferos que conocemos en la actualidad. Todos los gimnos, bueno las gimnospermas empiezan a aparecer en el mesozoico. Gimnospermas y angiospermas que conocemos en la actualidad, es decir, todos los árboles y plantas que conocemos. Y ya en el cuaternario el Homo sapiens. ¿De acuerdo? Que éramos nosotros los que faltábamos por aparecer. Y así hemos acabado pasando hasta la actualidad. Daros algunos datos más de orogenias que se me han ido pasando al hablar. En el caso de la era paleozoica, la orogenia que hubo fue la caledoniana o varisca, también con V, varisca. Y en el mesozoico, la que final del paleozoico, eso fue al principio del paleozoico. Y luego al final del paleozoico y parte del mesozoico tuvimos la hercínica, antes de la alpina. Y con respecto a los fósiles guías, os quería dar algunos también muy típicos de los periodos. Y os pongo fotos para que sepáis los que son. En el Cámbrico tenemos muchos brachiópodos. Sigue habiendo brachiópodos en la actualidad algunos. Pero los fósiles principales y más frecuentes son típicos del Cámbrico. Luego todo lo que son trilobites, que os pongo aquí una imagen, son del ordovícico junto con los ortoceras. Que son como unos antepasados de nuestros cefalópodos pero llevaban la concha por fuera. Luego en el silúrico aparecen los ammonites que nos pueden recordar al nautilos actual. Luego ya en el silúrico y sobre todo en el devónico empiezan a desarrollarse algunos tipos de peces. Que ya no existen pero tenemos muchos tipos de peces. Y luego ya como os decía, en el carbonífero tenemos reptiles. Los grandes helechos gigantes. Y ya pasamos al mesozoico. En el que se desarrollan casi todos los reptiles. Gipnospermas, es decir, todo lo tipo coníferas, pinos, etc. Y ya el resto, como hemos dicho, en el cenozoico. Por último, esto es algo que ya he mencionado en vídeos anteriores también. El cambio de movimiento de los continentes. Se cree que ha debido haber en total de 5 ciclos de Pangea. Pero no tenemos registros de todos. Se cree que en el proterozoico había una única masa de continentes compactos. O sea, la que llamaron Pangea 1. Vengener, llama Pangea 1. Y se ha mantenido ese nombre. Que se van a ir separando durante esa orogenia caledoriana o varisca. Durante toda la era paleozoica. Y luego, durante la orogenia hercínica. Vuelvemos a tener una segunda Pangea. Que es Pangea 2. Y consecuencia de esa separación empieza ya la alpina que hemos comentado antes. Era lo único que me faltaba por decir. Con toda esta información vamos a empezar a hablar de cómo establecer cortes. La historia geológica de un corte geológico completo. Solo deciros una cosa más. Veréis ahora que entre los estratos a veces tenemos fósiles de ambiente marino. Y todavía vamos a tener fósiles de ambientes terrestres. Normalmente, cuando pasamos de marino a terrestre. Lo llamamos regresión. Y se debe a una elevación del nivel de la Tierra. Pues por una compresión o lo que sea. Y cuando pasamos de terrestre a marino. Hablamos de transgresión del nivel del mar. Y en este caso, sí suele ser por una subida del nivel del mar. Más que por el hundimiento de la Tierra. Cambios en los volúmenes de agua por glaciaciones, de cielos, etc. Pueden causar este tipo de cosas. Vamos a ver esta historia geológica. Y así cerramos el vídeo. Voy a poner la imagen en grande para que lo podáis ver completo. Lo primero que hay que hacer es ver la leyenda que viene aquí abajo con estos colores. Y las columnas estratigráficas que se han creado. Veréis que tenemos tres columnas estratigráficas. ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar rocas metamórficas con rocas líneas con rocas sedimentarias. Así que hay tres columnas, una por cada tipo de roca. Las formas más recientes son el granito y su aureola metamórfica. ¿De acuerdo? Y luego la otra columna que empieza desde más abajo porque es más antigua. Que tenemos unas areniscas con brachiópodos. ¿Vale? Pues ya sabemos que esas areniscas con brachiópodos pertenecen como máximo al cámbrico. Luego vienen unas lutitas con fósiles con helechos. Probablemente, muy probablemente sean del cámbrico. Uno nos dice qué especies, qué géneros de helechos en concreto. Lo cual nos ayudaría muchísimo. Pero tienen que ser. ¿Vale? Luego vienen lutitas. Fijaos. Al principio las areniscas con brachiópodos. En efecto estamos en un sitio de mar. ¿Vale? En la zona de la plataforma continental. Somera. Donde hay mucha arena. Entonces la arenisca es arena compactada. ¿Vale? Roca que se ha formado a partir de arena. Bueno, las lutitas nos dan a pensar que ha pasado de ser una zona más marina a una zona más pantanosa. O sea, que el agua se ha retirado. Ha habido una regresión, ¿vale? Por elevación del terreno. Seguimos con ese ambiente más continental. Ya definitivamente cuando vemos que el siguiente estrato azul oscuro son lutitas con fósiles de dinosaurios. Los dinosaurios no están en el agua. Los dinosaurios estaban en la tierra. Así que seguimos en un ambiente fangoso. Puede ser cerca de un lago, por ejemplo, cerca de la desembocadura de un río. Pero con ambiente continental. Luego dice calizas con fósiles de amonites. ¡Ajá! Los amonites hemos dicho que son como caracoles, por así llamarlos antepasados, porque tienen como un cefálvodo con una concha por fuera enrollada. Son de ambiente marino. Es decir, ha habido una transgresión del nivel del mar. Y además la roca caliza es una roca muy típica de precipitación en el mar. Así que, bueno, pues tenemos una pinta de que hemos vuelto al mar corriendo. Luego dice calizas con huesos de ictiosaurio. El ictiosaurio era como un dinosaurio reptilillo. Estamos en el absoluto mesozoico, ¿vale? Triásico, jurásico y ahora ya cretácico. Y ahora nos dice lutitas con huesos de dinosaurio. Vale, seguimos en otra vez en el ambiente terrestre. Es decir, que hubo una regresión ahí de los amonites a los ictiosaurios y los dinosaurios. Seguimos de pleno jurásico-cretácico. Y ahora dice areniscas con brachiópodos. Hemos vuelto a tener una regresión. Hemos vuelto al mar. Os he dicho que los brachiópodos empezaban antiguamente pero que continuaban. No podemos terminar de datar exactamente la época. ¿Vale? Y por último nos dice... Conglomerados con restos de caballos. Pues ya sí que sí, estamos en el casi cuaternario. Bueno, los caballos pueden haber aparecido perfectamente en el neógeno. Entonces, neógeno cuaternario aproximadamente. Eso con respecto a las edades. Claro, hasta ahora no podíamos hablar de... Como no habíamos dicho los fósiles guía pero no os había dicho los nombres de las edades. No quería adelantar esto. Por eso lo hemos hecho en este vídeo. Y luego vamos a ver que esto sí lo podíamos hacer ya de los dos vídeos anteriores. ¿Qué ha pasado en este corte? Vale, pues entonces tenemos una primera serie estratigráfica. Estratigráfica que es las aniriscas con brachiopodos, las lutitas con fósiles de helechos de dinosaurios y de amonites, las calizas con huesos de itiosaurio y las lutitas con huesos de dinosaurio. Eso sería toda una serie geológica que se ha debido sentimentar en el mismo tiempo. Después de la deposición hay un periodo de compresión en el que ocurren los pliegues. Tenemos un sinclinal en el bloque de la izquierda y un anticlinal en el bloque de la derecha. Y después de eso debía haber un periodo de extensión, es decir, ya de extensión posterior, de reajuste de la corteza de la litosfera, posterior a esos plegamientos, que crearon probablemente dos fallas. Aunque quizás no fueron al mismo tiempo, sino que la falla 1 fue antes que la 2. Ambas son fallas directas porque el bloque que está encima cae hacia abajo por la gravedad, fallas directas o normales. Y hubo una erosión que se borró del mapa, digamos, del sitio al sinclinal y al anticlinal. Probablemente digo que la falla 2 sea posterior porque provocó la subida de este bloque de granito que vemos con el aureo oral edembertamorfismo, pero no está completa, es decir, que no ocurrió ahí. Ocurrió en un sitio más a la derecha, por eso os decía que a veces el principio de continuidad lateral no funciona siempre. Y entonces hubo una intrusión de magma de más abajo de la corteza, en algún lugar. Quedó una especie como de stock de magma y alrededor una aureola de metamorfismo. ¿Vale? Un plutón de magma y una aureola de metamorfismo de ese magma tan caliente que no terminó de fundir el material alrededor, pero sí provoca cambios metamórficos por el calor, no por temperatura. Y después de esa erosión, por eso creo que la falla 2 es posterior a la 1, hay otra falla directa y lo que hace que esa intrusión que había caiga y quede donde está. Sigue habiendo más erosión hasta la casi que vemos en la actualidad. Y por último, en el medio, que debería, probablemente sería un valle, tenemos los conglomerados con el resto de cabellos. Así que volvemos a tener otra regresión del nivel del mar. ¿Vale? Entonces, en resumen, tenemos una regresión de las areniscas a las lutitas primeras, una transgresión de los dinosaurios a los ammonites, otra regresión de los ammonites a los ictiosaurios, otra transgresión de los dinosaurios a los brachiópodos y una última regresión de los brachiópodos a los caballos. Las dos fallas normales, entonces primero el periodo de desplegamiento, luego las fallas, anteriormente en algún sitio, y llegamos a ver aquí la intrusión del magma con su aureola de metamorfismo, la erosión y la deposición finalmente de esas areniscas con restos de caballos encima, y erosión otra vez, siempre acabamos con erosión. Y esa sería la historia geológica completa. Probablemente, obviamente, por donde las areniscas lo que hay ahora es un río. ¿Vale? Y porque tiene así como esa pinta de valle, y bueno, los conglomerados son muy típicos de los ríos, son esas piedrecitas que se han aglomerado entre sí, formando otras piedras más grandes, de piedras pequeñitas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido la clasificación del tiempo geológico, los principales hechos de cada tiempo geológico que hace que se hayan clasificado así, y los fósiles guías a qué tiempos geológicos se asocian, y cómo, por tanto, podemos entender este corte geológico de esa manera. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios. Y, por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!